Hablando de cantantes, pues sí, Yuridia, ayer fue la nota, ¿no? Anduvo circulando toda la internet de las cosas, anduvo circulando pues esta noticia que publicó TV Notas de que Yuridia es alcohólica, ¿no? O sea, la nota es Yuridia es alcohólica, su marido Matías ya no la soporta, la ha abandonado porque toma mucho, porque la regañaron de la disquera por unos en vivos que hacía en Instagram donde se veía que tomaba alcohol, le encanta la chela, le encanta la bebida. Esa era la noticia. Yo aquí lo comenté antes de que dijéramos que ella ya se había burlado del tema, les comenté que a mí me parecía que se habían agarrado de esta dinámica que hizo en el programa Pinky Promise con la integrante de JNS, Carlita, y que siento que de ahí se agarraron. O sea, que fue un chisme inventado en base a lo que vieron ahí, dijeron, ay, mira como que le gusta la chela, pues vamos a inventarle, ¿no? Pues como que últimamente andan escasos, también con lo de Don Pedrito Sola. También, también se basaron en el internet. Exacto. Ajá. Pero esa nota de Pedrito tenía años chuleando a todo mundo, Don Pedro, ¿no? Oye, y el otro día que vi que TV Notas transcribió exactamente lo que dijimos de Gaby Hispanic, pero sin puntos y comas, ¿verdad? Fue exactamente lo que nosotros dijimos aquí en el programa, lo transcribieron y lo volvieron su nota. Y yo, órale, sí que están monitoreando el internet, qué padre. Hay gente y hay medios que sí nos dan nuestro crédito. Por ejemplo, oye, estaba viendo que nos volvimos tendencia en Google News por la de Thalía y Yolanda Andrade. ¿Qué poco? Estamos en tendencia ahorita a producir en todos los diarios del internet. Ajá. Y luego también nos retomaron de lo que les conté de Daniel Bisoño, de que se le hincó al esposo de Ana María Alvarado. Ajá. Para que no lo golpeara. También estamos en tendencia. Muchas gracias. Qué bárbaros. Muchas gracias. Bueno, volviendo a Yuridia. Pues resulta que luego sube un video. Sí. Con el buen Matías y dice, pues aquí, tristiendo de que ya me abandono y ahí lo tenía al lado, ¿no? Ajá, con una caguama o algo así. No, era una copa, una, perdón, una botella. Y dice, miren, si realmente bebiera y si fuera así, que les valga pito. Eso dijo. Así dijo. Esa fue la palabra que usó. Que les valga. Y luego al final dice, ¿quieren demanda? Y dice que la nota no la vio ella, sino que la vio su hermana. Y le dijo, mira, están diciendo ta, 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 de ti. Que eres esto, esto y esto. Exactamente. Que eres diente por hoja. Que eres peor que la chupitos. Y entonces, por eso dijo Yuridia, ¿quieren demanda? Pues ahí les va. Como el que decía, ¿quieren monólogo? ¿Cómo decía Adán? Ah, sí. ¿Quieren menel y qué? ¿Quieren menel y qué? ¿Quieren menel y qué? No. Oye, pues, ahí está entonces. Yuridia dice, ¿quieren demanda? Le pregunta a TV Notas. Y ya no sería la primera. Ya llevan cuantas demandas y todas les ganan. Yuridia no es alcohólica, dice Abdel de la Rosa. Bueno, pues, le gusta el chupe, eso sí. Pero de que esté en el grado de alcoholismo, no creo. Tampoco. Mira, yo te voy a decir una cosa. En la pandemia han pasado muchas cosas. Hay que entender que todos los famosos, y el otro día el coque Muñiz lo explicaba, cómo se paró para ellos. Exacto. Porque a los famosos creyeron que todos tenían lana. Sí hay muchos con lana y hay muchos sin lana. La mayoría. Por ejemplo, el coque dice que ya se sabían las llamadas de Liverpool, de Palacio de Hierro. De Copes. De cobro, que si esto, que si aquello. Y ya de repente dice que a algunos les decía, ya se murió. Ya no vive. Ya no vive, ya se murió. Y entonces sacaba de onda a los de la llamada, ¿no? Ajá. No sabe si darle el pésame. Oye, pero imagínate una figura del tamaño del coque, este, sin poder pagarle a Liverpool o a donde sea. Ahora imagínate a los que no trabajan todo el año. A sus músicos. Los músicos. Sus músicos que ganan mucho menos, ¿no? Y entonces, en el caso de otros, les dio por embarazarse. ¿Cuántas embarazadas hay hoy en el espectáculo? Muchisísimas. Y fueron durante la pandemia. No, ¿y cuántos les dio el bicho? Y no sabemos, ¿no? Exacto. Y gastas y gastas. Y cuántos se refugiaron en el alcohol, de alguna manera. ¿A cuántos les dio ansiedad? O sea, estamos hablando de que cada quien tiene como sus formas, sus catarsis, ¿no? De alguna manera. Y, por ejemplo, Yuridia, que estaba tan acostumbrada a trabajar, a movimiento, pero a aquello, también le pararon su mundo. ¿Y quién te dice que a lo mejor en esa pequeña etapa no le dio por chelita? Por chelita. Pero Yuridia tenía, aparte de la pandemia, ya tenía, había parado como un año antes, ¿no te acuerdas? Después del escándalo. Ah, sí, también traía crisis emocional. Ya eran varios añitos. Traía crisis emocional. Exacto. Ahora le sumas la pandemia, está cañón, está cañón. O sea, no podemos tampoco estarlos así, señalando de que, uy, sí, diente por ocho, y que no sé qué. No sabemos cada quien lo que carga. No sabemos qué tiene la tacita del Alex ahí, la que está ahí. Exactamente, capaz de que es whisky. Y ustedes ni saben. No, es cafecito. ¿A poco ya estás tomando café? No le entrabas al café. Mira, sí es cafecito ahí se ve. Eso es histórico, el Alex no tomaba café. Miren, pero tiene un mensaje subliminal esta, mira, así. A ver qué dice. Suscríbanse. Suscríbete al canal. Sí, suscríbanse. Y acá, también tengo mi otra tacita, acá estoy tomando jugo, jugo del que te da para arriba, para aguantar las dos horas, porque uno ya está muy mayor. No, pues yo con mi cafecito y comiendo, bien comidito, porque estaba cometiendo el error de no comer y yo, ay, Diosito, ya veía estrellas al final del programa. Sí, pues es que la comida, la comida, producen. Oye, y luego vamos con otra. No, y luego estás estrenando Anillo, aparte de todo. Ah, mira, mira, a ver, aquí. Eso, ¿es de graduación o de qué? Sí, mira, me gradué de chisme 2.0. Oye, vamos con otra Yuridia, pero es Yuridia Valenzuela. Es Yuridia, quien estuvo. La mera, mera, o sea, la original. La original Yuridia. Exactamente, ella estuvo en La Mastraga, temporada 4, ya en el capítulo de ayer, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado la semana pasada? Pero la semana pasada pusieron el programa donde estaba Bárbara de Regín. Que luego aquí nos dijeron, eh, mentirasas, no estuvo a Yuridia, estuvo a Bárbara de Chiquil y que tú quiénes sabes. Y nunca dijimos, va a estar hoy. Ajá, no pusimos. Dijimos, va a estar en La Mastraga. Ah, va a estar. Ah, que es cierto, relájense muchacho. Y entonces, Yuridia, resulta que llega y, pues, pasaron varias cosas en el programa de ayer. Punto número uno, yo quedé impresionado, yo no estoy tan familiarizado con el programa. Entonces, no, para no caer en imprecisiones, le pregunté a mi mejor amigo, que es súper fan, le dije, a ver, pero ¿cómo está esto? Pero explícame aquello. Pues para yo tener una visión completamente. Que si la Bárbara Durango, que si la... Sí, exactamente, sin cometer errores de nombres y cosas así. Primero, es impresionante, ¿sabes cuántas personas se conectan para ver este reality show? No, el reality lo está rompiendo. Es que yo no, yo no había visto eso. O sea, creo que es el reality en español más exitoso en la historia de YouTube. Cien mil personas conectadas. Hay ese número. Cien mil, Jesús. Es impresionante. No hay nadie que tenga ese número. No hay ningún reality, ¿no? Que tenga ese número. Eso lo logra el potrillo cuando hace conciertos, pero dura dos horas, ¿no? Exacto, y es algo único y es algo especial, diferente. Ajá, y muy, muy publicitado. Exactamente, muy promocionado. Pero en este caso, pues, cien mil personas lo estaban viendo. Salió, eh... Con razón la mente se moría por estar ahí. Claro, dijo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya no eran jotitos. Salió Tiresías, 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 es que a quien sacaron, lo aplaudieron mucho en el chat. Yo vi cuando estaba en la expulsión y era de, bravo, Yuri, te amamos, eres lo máximo. Se reivindicó con la comunidad. Porque tú sabes que en los reality siempre hay con que, ay, no, se merece salir a fulana de tal, se merece aquella, y a veces hay salidas injustas. Lo estamos viendo en la casa de los famosos, que supuestamente todos quieren que salga Alicia Machado. Y no sale. A la hora de los votos no sale, ¿no? Entonces, en este caso, como que era una salida muy esperada. Ajá. A mí me llamó la atención que de despedida esta drag les dice, nos vemos en el infierno. Y ahí estaba Yuri. ¿Y qué tiene? Pues, ¿cómo que nos vemos en el infierno? Mi Yuri va a ir al cielo, no va a ir al infierno. Le dijo, le dijo directo. Pues, dijo así, nos vemos en el infierno. Y, órale. Ok, está bien. Y Yuri, ¿qué hizo? Se persinó, tomó. No, no la tomaron en ese momento. No sé qué cara habrá hecho. No creo que muy buena. Yo creo que Yuri le dijeron, mira, este es el más odiado, tienes que votar por él para que te reivindiques con la comunidad gay. Exacto, exactamente. Y luego, por otro lado, Lexa, que es otra drag, dijo también como pedrada para Yuri, le dijo, yo vengo de Sonora, un lugar muy conservador, donde ni siquiera nos podemos cazar a un los gays. Ay, qué sangrona. Yo vengo de Sonora y no es tan conservador, como dice. Pues, creo que ya hay lugares donde sí se puede. Pues, finalmente, ella aventó la drag, aventó ese comentario justamente porque dijo, pues, como que aquí está la homofóbica número uno de México. Mi Yuri salió cual Lisandro en Venzar el pasado, toda pedreada. Ya sabes cómo ando últimamente. Sí, sí, sí. Y hubo muchísimos comentarios negativos, tuvieron muchísimos dislikes, muchos dislikes. Déjame ver cuántos tiene. Y viste a Yuri. A Yuri. De verla ahí, ¿de lo que decía? Sí. Sí. Pues, como siempre. Igual, simpática. En Mona, en... Sí, pues, es muy simpática. Yuri es muy simpática. No, Yuri, lo que... No, más allá de lo... Donde la pongan, en el show que la pongan, es un stand-up que te hace reír. Sí, sí, sí. Es una mujer con una gran experiencia en la televisión. Sabe perfectamente cuáles son sus puntos, este, positivos y negativos. Mira, tuvieron 14... Hasta el momento tienen 372 mil reproducciones el video de ayer, ¿no? Tienen 14 mil 372 likes y 9 mil 13 dislikes. O sea, es alta. Es alta la gráfica de los dislikes. Supongo que en otros programas no tienen tantos dislikes, ¿no? Oiga, pues, aprovecho la ocasión para pedir auditoría de likes. Acá humildemente... Venga, 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 venga. 208 likes y 4 dislikes. Bórrenme sus dislikes, por favor. Y súbanle al dedito arriba. Arriba que suba, que suba. Cómo la están pasando este día. Demuéstrenlo con su dedito arriba. Exactamente. Y esto fue lo que pasó, justamente, como les comentamos, en la más draga 4. La intervención, la llegada de Yuri. Toda la opinión que yo tengo sobre Yuri, ya la dimos. No vamos a repetir. No somos así como pericos. Búsquense un video que además hay una nota por sí sola. Donde está todo lo que yo pienso de Yuri y de cómo ha hablado de la comunidad, ¿no? Ajá. Y en cómo soy yo en desacuerdo. Y lo que le ha costado a Yuri no estar a favor de la adopción o del matrimonio gay. Pues precisamente por eso andan en este tipo de programas de la diversidad. Pues para reivindicarse. Caer bien, ¿no? Tenemos un super chat de Elvia Corte. Nos manda tres dólares canadienses. Muchas gracias, mi Elvia. Saluditos. Dice hola, guapos. Los amo y me hacen las tardes feliz. ¡Qué bonito! Y ustedes la vida. No nomás las tardes. La vida. Bueno, más adelante vamos a hablar, por supuesto, de que Pati y Chapoy en Televista. Hablaremos de los lujos de Galilea Montijo. Hablaremos también de Héctor Parra. Hablaremos de Hecho Espíritu y mucho más.